Eh, ándale. Digo, espérate, Ligoberto, tápate, pues, ¿qué es eso? Ándale. Mira, yo ya estoy, eh, yo ya estoy. A lo que te truje, chencha. Digo, espérate, Ligoberto, yo estoy nerviosa, yo nunca había estado en una cosa así de estas. No sé, digo, me siento impura. Por eso, ándale. ¿No tienes sed? ¿No quieres bajar a tomar agua? Digo, pues, si estamos en primer piso, ¿a dónde voy a bajar, cabrón? Nomás te digo, eh. Espérate, Ligoberto, me quiero distraer, me quiero distraer.